Últimas noticias de Estados Unidos Los registros fiscales de Trump exponen un agujero alarmante en el IRS. Mis amigos, como ya se sabe el Partido Oscuro y sus organizaciones, esperan que los registros fiscales del expresidente Donald Trump revelen muchas capas complicadas cuando se publiquen sus declaraciones de impuestos en los próximos días. Mis patriotas, lo que sí podría exponer a la luz pública más bien, es la gran falta de personal y la falta de preparación del Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, al auditar registros financieros complejos como los de Trump, según Ann Borman, cofundador del Tax Policy Center y miembro del Instituto Urbano. Desde 1977, se sugiere que el IRS audite los impuestos de cada presidente. Incluso si el presidente Trump cumpliera con la ley, sus declaraciones de impuestos serían realmente complicadas, dijo Berman y añadió que las declaraciones de impuestos de Trump son muy complejas, porque se formaron muchos intereses de sociedades ya que él tiene una sociedad con un gran grupo de personas que, comparten la propiedad de una empresa comercial. Esto sería realmente un desafío auditar, aparte del tiempo y los recursos para ese tipo de declaraciones, dijo. Y dime tú qué opinas. ¿Será que solo están buscando una salida digna porque no encontraron nada malo en sus declaraciones de impuestos? Déjame tu comentario, te lo agradecemos de corazón.